Ya, perfecto. Estima estudiante, bienvenida. El sistema me refleja que no tiene ninguna actividad. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Es ya ingresar. Ahí está. Súbale, por favor, un poquito más arriba. ¿La pantalla? Sí, la pantalla más arriba. Ya, ahí. Usted está en matemática. Matemática, unidad, unidad. Lo que vamos a hacer ahorita en matemática, usted tiene que hacerlo en todos los otros cursos, ¿ya? Baje, baje, por favor. Ya, ahí. Espera un ratito. Vamos a actividad interactiva. ¿Entro? Tengo que entrar ahí. Sí, denle clic. Eso, ahí, ahí. Ya, baje, baje, por favor. Ya, recordemos que lo mismo que vamos a hacer ahorita para matemática, tiene que hacerlo en las nueves alternativas. Baje, baje. Busque su curso. Ya, ahí está. Ahí está. Justo ahí, tiene que ver. Dele clic donde dice actividad interactiva, unidad 1 para el 28. ¿De actividad previa? No, no, aquí donde dice actividad interactiva, debajo de debate. Ahí hay, denle clic. Ya, baje. Baje, baje, eso no, Baje. Ya, ahí. Baje, baje. A ver, lea, lea, por favor. Arriba, arriba. Lea mi, lo que yo publique. Mi mensaje. Arriba, arriba, arriba. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, este, este. En un párrafo. En un párrafo mínimo de 50 palabras realizar una presentación personal. ¿Y cómo muevo la pantalla para poder seguir leyendo? Ah, no puede leer más. No, no, ya moví la pantalla, ya valió. Ya. Dice un párrafo de mínimo de 50 palabras realizar una presentación personal. Indiquemos su nombre, su edad, su lugar de residencia. Acá se le dice ciertas características personales que nos quiera contar. Díganos también sus aspiraciones y compromisos en este curso y asignatura. Más. Ya. Ejemplo. Mi nombre es Yael Samanta, tengo 27 años. La aspiración es acabar de estudiar para poder estudiar en la universidad. ¿Qué más? ¿Dónde vive? ¿A qué se llama? Vivo aquí en la parroquia de Tumbaco. Ya, todo esto que usted me está poniendo, incluso aquí hay un ejemplo. Tienen que poner donde dice responde, en la parte inferior derecha. En la derecha. ¿Dónde dice responder? Sí, ahí. Ahí escribo todo. Dele responder, dele clic en responder. Ahí, ahí, ahí. Ahí, escriba. Mi nombre es... Todo. Tengo que poner las manúsculas. Sí, si no le pone mayúsculas, pues yo le bajo en la presentación. Pero bueno, ahorita no. Por ahora sigue escribiendo así con minúsculas. Tengo tantos años. Déjale nomás. Igual ya va a tener baja calificación. Ahorita lo importante es que usted sepa cómo responder. ¿Ya? O sea, lo importante, o sea, no importa que tenga baja calificación. O sea, lo importante es no perder este parcial para no perder el año y poder continuar. Exacto. Ya. Ponga, tengo tantos años. Tengo tantos años. Estoyis, pero yo ya no falls. Es muy interesante. No, es que es... No viene, es así. Vivo el... Sí. No, estoy... No, estoy así. Ya se lo veía así. No me hayanlo. Estoyis, sorry. Vamos a incoberta cadyança. Está bien. Soy, waddan, el animal. Ya era,玩, a la mano. Se fue la... ¿Enviar al foro? ¿Enviar al foro? Unidad interactiva, unidad 1, que es el foro. Vamos otra vez arriba a la unidad 1. Ahí está, ahí ya responde el foro. Sí, sí, subo arriba. Subo, 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 subo. Subo arriba. Con la flechita mejor, cójale ese, el cursor y suba. Ya. Más, más arriba. Ya, ahora vámonos aquí donde dice unidad 1. Dale clic y le digo unidad 1. Eso, ahí, más arriba. No, no, ¿dónde está la línea azul? La línea azul. Hay una franja azul. Ahí, 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 ahí. Ahí dame clic. Ya, ahora baje. Ya, hasta ahí ya está hecha la actividad interactiva que dice ahí. Ahora baje. Baje, baje más. Baje. Yo solo respondí a la licenciada de Maté. Yo soy, sí, ahorita solo me respondió a mí. Todo lo que vamos a hacer ahorita usted tiene que hacer para las nuevas en la turía. ¿Ya? ¿Usted me da Maté? Sí, correcto. Yo soy matemática. ¿En serio? Pero yo vi a otra licenciada. ¿Te comprendí en José? No, usted es de la Corte 28. Yo soy su docente, tutora y de matemáticas. Bueno, pues aquí tenemos el tema 1, que es definición de función. ¿Este? Sí, sí, espere, todavía no habla. Lo que hay aquí es un PDF. ¿Ya? Esto usted tiene que revisar. Aquí habla del dominio, del cono midio, de la función, de rangos y todo eso. ¿Ya? Entonces, revisa esto. Solo es un documento, un PDF. Usted revisa. Ta, 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 ta. Ya. La lección también puede revisar al final de la lección. Pero abra la lección. Abajo donde dice funciones. ¿Ves? Ese cuadradito verde es ahí, ahí, ahí. Ya. Esta es una lección. Baje. De función. ¿Sí? Denle un poquito más abajo y donde dice siguiente. Ahí. Siguiente. Siguiente. Baje, baje, baje. Siguiente. Siguiente. Baje, baje, baje. Ahí eso, todo eso usted tiene que leer, ¿no? Variable dependiente, independiente. Página siguiente. Luego es, tengo que leer esto y de ahí. Tiene que revisar tanto el PDF que vimos como esta lección. Siguiente, página siguiente. Que diga página siguiente. Vea lo mismo, página siguiente. Vamos a instalar como, este es un resumen de lo que está en la guía. Si no tiene mucho tiempo, usted solo vea el resumen. Si tiene más tiempo, lo ve todo el documento. O sea, las hojas que acabamos de ver, las puedo leer si no puedo ver los videos. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Por qué es lo mismo? Es un resumen. En la lección, lo que ahorita estamos viendo es con el video incluido, es un resumen. Del PDF, que es lo que vimos antes, el que le dije no abra. Ya. Ese es el recurso, es la guía, esa es una guía de aprendizaje. Y esta lección es un resumen de la guía de aprendizaje. ¿Esa guía de aprendizaje es para ver y entender y poder hacer la tarea? Sí, es para ver y poder hacerla. Exacto. Para revisar. Cada, 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 cada deber de cada semana. Sí, correcto, cada semana. Ya, muy bien. Bueno, aquí tenemos un video al final. Ya, con eso terminamos. Vámonos otra vez a unidad. Fin, 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 ponga. Fin, fin. Ya, ahí nos regresa. Vámonos otra vez al cuadrito azul donde dice unidad 1. Unidad 1. Eso, ahí siempre usted se regresa. Ahí, ese es el general. Baje, baje, baje. Ya. Siga, siga. Lo mismo que hicimos ahorita usted ya revisó el tema 1. Vamos a revisar el tema 2, que correspondía a la semana 2. Baje, baje. ¿Y cómo veo que es el 2? Baje más abajito el tema 2. Ah, ya, este de aquí. Cuando ya finalizamos el otro, ya puedo entrar otra vez a la unidad y ya estamos entrando a la otra semana. A ver, esto es por unidades. Son 4 unidades en total. ¿En cada semana? O sea, fue de cada semana. No, no, 4 unidades en todo el curso. Usted está en el segundo. En todo segundo hay 4 unidades. En cada unidad usted tiene 4 semanas. En cada unidad, esto es 1, 4 semanas. Entonces, aquí están los 4 temas. Aquí están los 4 temas. Ajá, de cada semana. Ya, entonces usted cumple con todas las tareas de las 4 semanas, usted automáticamente avanza a la unidad 2. Cumple con las tareas de la unidad 2, avanza a la unidad 3. Y así hasta la 4. Acá va la 4 y termina el curso. Ah, ya. Ya, pero. Para ahora, dentro de, en cada unidad, en cada unidad usted tiene que hacer 3, a ver, 4, 4 cosas. 4. Tiene que ser la actividad interactiva, que es el foro, lo que acabamos de hacer. Tiene que ser esta tarea, una tarea entregable. Y usted tiene que descargarse. Ya vamos a ver, la tarea entregable, un cuestionario y la evaluación. Igual, esto ya está siendo grabado para que se pueda recordar. Entonces, cada semana tiene 4 actividades. La actividad interactiva, actividad de aprendizaje entregable, la actividad de aprendizaje cuestionario y la evaluación en línea. ¿Ya? Muy bien. Ya vimos cómo se hace la actividad interactiva llamado foro. Ahora vamos a ver cómo se hace la actividad de aprendizaje entregable. Denle clic aquí donde dice actividad de aprendizaje 1, unidad 1. No, 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 esa es la guía, más abajo. Esa es la guía. Ahí, ahí, ahí. Baje, baje, baje. Muy bien. Ahí se le va a desplegar, mire, está trazada esta tarea por 17 días. Entonces, dice aquí, arriba hay un PDF, no sé si le alcanza a leer, dice unidad 1, tarea, pm, pm, segundo, dgu, punto, pdf. Aquí tengo, ¿y qué es la tarea? Sí, esa es la tarea. Ajá, esa es la tarea. ¿Esa es la segunda tarea? Esta sería, sí, el segundo. Porque la que pasamos ya era la primera. Exacto, esa era la actividad interactiva que se llama foro. ¿Esa ya está cumplida? Esa ya hicimos, ya. Ahorita mismo acabamos de hacer. Esta es la segunda que tengo que hacer. Esta es la segunda que tiene que hacer, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer? Se descarga este PDF, allí van a haber cuatro ejercicios. Dos ejercicios de la semana 1 y dos ejercicios de la semana 2. ¿Ya? Usted, en base a lo que está revisado en las semanas, resuelve esta tarea y sube aquí a la plataforma. ¿Cómo lo sube? Usted descarga este pdf, lo hace a mano, lo hace a mano, puede transcribir la tarea, o sea, desde los datos informativos, usted lo hace, lo escribe, resuelve los ejercicios, le toma una foto, lo escanea. ¿Te transformo? Exacto, lo transforma a pdf y lo sube aquí al sistema. ¿Cómo lo sube? ¿Eso sí sabe subir tareas? No, pero, o sea, hago la tarea y aquí ya abro mi WhatsApp y desde el WhatsApp ya le sube. Claro, ¿cómo le sube? Baje, baje un poquito. Digamos que usted ya tiene hecha la tarea ya. Usted ya la hizo. Ya, baje, baje, baje. Baje, baje, baje. Ya, ahí dice agregar entrega. Aquí, agregar entrega. Ya, vamos a hacer un simulador. Sí, ahí. Agregar entrega y le va a buscar el documento. Baje, baje otra vez. Ahí. Aquí dice, si ve, dice puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos. Entonces, usted aquí coge el documento de pdf, digamos que en el WhatsApp usted se pasó un pdf, y del WhatsApp lo descarga o lo arrastra o lo pone aquí, en este espacio, ¿ya? Y cuando ya lo ponga pone guardar cambios. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Usted tiene algún documento cualquiera? ¿Cualquier documento? Si tiene un documento cualquiera. Ya, es, ya, es, este. Descarguese, no, el de abajo, pdf tiene que ser, no imágenes, no imágenes. Baje, baje. El de abajo. Le he tenido un pdf. Este, este que dice pdf, aquí dice pdf, descárguelo. Descargue. Ya, muy bien. Ya, se descargó. Vamos otra vez a la tarea. Ya, ahí, tiene que arrastrarlo. ¿Qué valió? Y ponerlo allí. Espérenme un ratito, creo que se está descargando. Sí, ahí está. Error, el tamaño es muy grande, eso me parece. ¿Vuelvo a arrastrarlo? Es demasiado grande el tamaño de su vida. 2, 2, 2, 1, 1, 1. Ya, lo que está diciendo es que está muy grande el documento. Entonces, tal vez un documento que es muy, muy pesado. 2, 2, 1, tal vez otro documento que sea un poquito más pequeño. Cuando el documento es muy grande, usted, bueno, no sé si es que ha escuchado esto de, hay una aplicación en línea que dice hay love pdf, esa le permite un poco comprimirlo, hacerlo más pequeño, pero un poquito más pequeño. Bueno, pero ya le ponemos ahí. Y ya, y pone guardar entrega, ya, continuamos con la tarea. Es que no se vale. Bueno, le pongo aquí, de ahí pongo. Ah, mire, ahí sale, selecciono el archivo. Voy a poner seleccionar el archivo. Para el que no lo arrastre, lo puede seleccionar. Ya, entonces ahí busque algún documento. Póngase, no sé, donde usted tenga sus documentos. Esas son imágenes. Recuerde que el documento tiene que ser pdf. No puede subir imágenes, no puede subir word, no puede subir. Vaya a sacar descargas en la parte izquierda, dice descargas, ya. Baje, baje. Un documento, un pdf, cualquiera. Cualquiera, cualquiera. No puede ser pdf, no puede ser imágenes. No tengo ni un pdf. No tiene, ya me di cuenta. No ha habido nada, gordos. Ya, váyase más arriba donde dice descargas, hay una flecha hacia abajo. Más arriba, más arriba. Una flecha hacia abajo que dice descargas. Arriba, arriba. Arriba. Ahí, ahí, ahí. Ya, ahí dice foto. Es que esa es la que se descargó ahorita. Descarga. Dele clic ahí, doble clic. Ya, subir ese archivo. Ahí ya está cargado, mira. Ahí dice foto, tu, pdf. Ya, subir ese archivo. No sé ni qué será. A ver, déjeme ver si puedo. ¿Cómo se puede ver si es? Imagínese, le mando. Le mando alguna cosa indebida. A ver, déjeme ver si puedo. Aquí está anotación. Ya. Sí puede ver lo que estoy rayando. Ah, sí, ya ahorita. Ya, entonces aquí usted tiene el nombre del pdf. Ah, bueno, ahí cuando guarde tengo que poner tarea tal. Exacto. Exacto. Con esto usted se da cuenta. Aquí dice guardar cómo, qué hago. Tarea, vuelvo a poner. No, no, no. Aquí no. Aquí nada. Y luego de eso le da clic en su. Veamos, solo dele clic. No, no, nada de eso. Por ahorita dele clic. Dele clic en subir archivo para ver si se sube. Si no, lo puede borrar. No, le sale que está muy grande. Bueno, pero la próxima le hago eso. Le pongo ahí. Ya se guarda y ya está hecho. Y ya está hecho. Se acabó. En el inquieto. Salgo, pongo para atrás. Sí, sale, dele like. No, no, no. Bueno, bueno, ya me sale. Ya. Ahora sí, dele más arriba. Ya, hasta ahí ya está hecha la segunda actividad, ¿verdad? Ya. Vamos ahora al cuestionario otra vez. Todo arriba. Arriba, 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 arriba. Otra vez ahí, unidad uno. Sí. Y ahora vamos a hacer la actividad de aprendizaje cuestionario. Baje, baje, baje. Busque donde diga actividad de aprendizaje. Vas abajo, más abajo, más abajo. Ya. Hasta ahí. Recuerde que estaba la tarea, la tarea que ahorita suponimos, la tarea que supuestamente subimos era del tema uno y tema dos, ¿verdad? Ya, vamos abajo. Recuerde que son cuatro temas. Baje, baje, baje. Ya estamos ahorita en el tema dos. Sí, ya. Ahora vamos al tema tres. Ahí está. El tema tres es función cuadrática. Lo mismo. Usted revisa el recurso. Lee. Revisa la lección. Baje, baje un poquito más. Baje. Baje. Y luego de eso, de que usted ya revisó esos dos, también revisa el tema cuatro. Baje un poquito más. Y aquí está el PDF y la lección. Una vez que usted revisó el tema tres y tema cuatro, que son los últimos temas, suba un poquito. Un poquito más. Ya, y ahí nomás. Baje, 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 baje. Ya se pasó. Ya. Luego de eso, usted va a realizar esta actividad de aprendizaje. ¿Sí? Dele clic allí. Ya. Baje. Baje. Usted tiene, aquí está. Dice, este cuestionario se cerrará el jueves 23. Usted tiene hasta el 23 para hacer este cuestionario. Tiene dos intentos y se considera la calificación mayor. Entonces, ponga ahí, intenta resolver el cuestionario ahora. Pero antes, recordemos que siempre antes de resolver, teníamos que haber revisado los recursos. Supuestamente ya revisamos. Pongamos que ya revisamos. Vamos. Y no hago entonces eso. Sí, haga. Vamos a hacer un intento. Igual usted tiene otro intento. Y si el otro hago mal, dice. No, en este caso, pues, vamos a ir ahí revisando poco a poco. Es que si no hace ahorita, ¿cuándo va a ser? Vamos. Baje, baje. Determinar el rango de la siguiente función. Bueno, entonces, para revisar esto, este tema es función cuadrática, ¿no? Entonces, recordemos la función cuadrática estaba en la semana 3. Entonces, estos temas son de la semana 3. Este es de la semana 3. ¿Ya? El cuadrático también es semana 3. ¿Ya? Entonces, esto usted puede revisar en la semana número 3. Espérame un ratito, un ratito. Voy a... Ya, muy bien. Bueno, después de que usted ya haya contestado todas las preguntas, pone terminar intento, ¿sí? Baje, por favor. Baje, baje. Ponga enviar todo y terminar. Ya, muy bien. Y ahí ya usted ha finalizado. Baje, baje, baje. Ahí está la calificación. Dice que usted... Suba, suba, perdón, perdón. Suba. Ahí dice que usted tiene 8,33 de 10. Es decir, le atinó a 10 y a 2 estuvo erróneo. ¿Ya? Entonces, ya tiene 8 en este cuestionario. Muy bien. Vamos otra vez a la unidad 1, donde dice... Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, donde dice el cuadrito azul y dice unidad 1. Acuérdese, ¿se acuerda? Ese, ¿o también hay? Sí, 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 está bien. A ver, ¿qué hago? Dele clic donde diga unidad 1, arriba. ¿Aquí? Sí, ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Ahí usted regresa a la unidad 1. Baje. Baje, baje al último. Ahora sí, muy bien. Solo para recordar, de la unidad 1 hemos hecho el foro. Tiene que ser la tarea de aprendizaje. La tarea también ya hicimos. La tarea también ya hicimos. La tarea también ya hicimos. Fuerda la 4. Y ahorita ya hicimos la actividad de aprendizaje cuestionario. Ahora vamos a hacer la evaluación en línea. Baje, por favor. La evaluación en línea es una evaluación de los cuatro temas. ¿Dónde está su lista? Ahí dice evaluación en línea, unidad 1. Sí, esa de ahí. Muy bien. Esta evaluación es la final de la unidad. En esta evaluación contienen los cuatro temas que hemos visto de la semana. ¿Sí? Muy bien. Aquí les dice que la evaluación consta de 12 preguntas. Tienen dos intentos y tienen 45 minutos para realizar. ¿Ya? Este, el procedimiento es el mismo de lo que hicimos la tarea entregable cuestionario. ¿Ya? Entonces va hacia abajo y dice intente resolver el cuestionario ahora. Usted le da clic aquí. No, no, no. No, por ahorita no, por el tiempo. Pero es lo mismo que hicimos el cuestionario anterior. Esto, las cuatro actividades que hicimos de la unidad 1, lo tiene que hacer lo mismo con las nueve asignaturas. Recuerde de la unidad 1 se abrió el plazo hasta el 23 de febrero. 23 horas con 59 minutos. Sí, entonces todo esto que hicimos tiene que hacerlo en las nuevas asignaturas. ¿Ya? Para poder pasar de unidad. Es más, ahorita nosotros ya estamos en la unidad 2. Ya estamos respondiendo el foro de la unidad 2. Entonces estamos un poquito atrasados. ¿Sí? Entonces, eso es mi estimada. Ha sido un gusto, Samantha, de poderme reunir con usted. ¿Tiene alguna duda, pregunta, inquietud? Tenemos tres minutos. No, ya más o menos le entendí cómo hay que usar la plataforma. O sea, aparte de lo que hicimos ahorita en línea, hay que hacer tareas. Hay que revisar todo y ver las tareas, todos los puntos que están ahí, los PDFs, ese cuadrito verde que no me acuerdo. ¿Las lecciones? Sí. Y siempre revisar los mensajes. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, recuerde. Vámonos a indicaciones cartelera. Más arriba, más arriba. Indicaciones cartelera. ¿Y dónde usted es? ¿Aquí? Sí, ahí. Allí nosotros tenemos un horario en el cual nosotros nos podemos conectar a las clases con los docentes. Ahí, abajo, abajo, váyase abajo, por favor. Muy bien, ahí tenemos el horario de asesoría. Ese es el horario que usted puede conectarse a las clases con sus docentes. Entonces, ahí está, desde lunes a miércoles. Recordemos que como es feriado este lunes y martes por carnaval, va a haber otro horario y cada docente ya le irá informando. Cuando se reunirá, solo por esta semana de feriado de carnaval, quise bien. Pero este es el horario definitivo de su asesoría. Lunes, martes, ¿por dónde se conecta? No sé si se va arriba, arriba, arriba a sus chats, donde hay un cuadrito de mensajes. Ahí usted tiene 10 mensajes sin leer. Entonces, usted tiene que ingresar y leer los mensajes que le mandan sus docentes. En esos mensajes, el enlace, diga, ponga a ver todo, ya. Baje, baje, ahí están todos sus docentes, cómo les ha estado enviando los mensajes. Ahí entra cualquiera de esa, de Marta Rebeca, por ejemplo, Marta Rebeca Ceballos. Entra ahí. Y este estudiante, esta docente, le ha mandado a usted, dice, grabación de la asesoría 1, unidad 2 de física. Para ver la grabación, dé clic aquí. Entonces, ahí la profesora da todas las semanas una clase. Y también la graba. Entonces, ahí usted puede revisar las clases que ha dado la profesora. No es importante conectarse a la hora que dice ahí, porque las clases quedan grabadas. Solo si usted tiene alguna duda, pregunta o quiere verle, así como ahorita, en tiempo real al docente, usted puede conectarse. De ahí no es obligatorio. ¿Ya? Ahí está todos sus docentes. Ya se han de ver presentado. Lea, por favor, todos los mensajes para que usted sepa cuál es su docente de matemática, de física, de química, de biología, las nueve asignaturas. Sí, cualquier duda, les escribe a ellos. Eso es todo. Me despido, que tenga una bonita... Gracias a cualquier cosa. Ahí me estoy molestando, Lissi. Gracias. Y por favor, iguales. ¿Sí? Hasta luego. Lissi, gracias. Hasta luego.